Presidenta, si me lo permite, lo haré desde mi curul. Adelante, diputada. Gracias, diputada. Para todos es conocido que la familia es el eje central y núcleo primario de una sociedad, por lo tanto es un factor determinante en la construcción y esta figura está sufriendo en todo el mundo grandes transformaciones demográficas, sociológicas, económicas e incluso culturales en diferentes aspectos, por lo que se ha visto obligada a adaptarse a nuevos cambios en un ámbito de globalización. Estos cambios han generado la necesidad de establecer nuevas políticas públicas en materia de familia, ya que esto construye la clave para lograr un desarrollo sostenible, siendo esta idea compartida por gobiernos de diferentes ciudades alrededor del mundo, motivando la creación de instrumentos internacionales como la Declaración de Venecia, que unifica criterios para el bienestar de todos los pueblos. El futuro es tan retador como emocionante. Fortalecer la cooperación internacional por la familia, generar un plan de fortalecimiento familiar pospandémico y consolidar los instrumentos de sostenibilidad familiar en nuestro Estado son parte de los retos que nos debe de estar planteando como legisladores y representantes de nuestras familias en el Congreso del Estado. Las familias fuertes funcionan como una unidad de apoyo, proporcionando recursos importantes para todos los miembros. Estos recursos incluyen tiempo, dinero, recursos físicos, atención interpersonal, seguridad emocional y por ello las políticas públicas deben de tratar de facilitar la mayor eficacia para los bienes de los ciudadanos. Sin duda, las acciones como las que se proponen prender a través de los esfuerzos comunes de materia de vivienda, nuevas tecnologías, educación, salud, seguridad, medio ambiente, entre otras, brindarán herramientas para consolidar ciudades familiarmente sostenidas y a abonar el cumplimiento de los objetivos de la Agenda de Desarrollo. Lo anterior nos obliga a transformar una visión tradicional sobre la necesidad de la familia de implementar más y mejores alternativas de desarrollo comunitario y para el Partido Acción Nacional es vital de importancia colocar a las familias en el centro y darles acompañamiento y convertirlos en verdaderos agentes de cambio a través de la promoción de acciones afirmativas en su favor, pues en definitiva la adición de los ayuntamientos de esta entidad a esta declaración constituye una alianza para solucionar necesidades de la población y lograr que la familia potencialice como agente de desarrollo en el Estado. Estoy convencido que de la familia debe de ser el pilar fundamental para la creación de todas las políticas públicas en los municipios, pues desde ahí se puede impulsar la sostenibilidad y construir una entidad inclusiva, segura, resiliente y por supuesto sostenible. Hoy debemos sumarnos al esfuerzo por cambiar la realidad de muchas personas, de luchar contra la vulnerabilidad de las familias aguascalienteses con acciones y estrategias integrales como las que ofrece esta declaración, para que el desarrollo sostenible sea una realidad y redunde en un verdadero beneficio común. Por ello, mi voto será a favor de este punto de acuerdo promovido por la diputada Nancy, a la cual le hago el mayor de los reconocimientos y veo su gran compromiso por convertirse en un agente de cambio a favor de las familias de nuestro Estado. Por lo tanto, los invito, compañeros diputados, a que su voto sea en favor. Es cuanto, diputada presidenta.